¿Señora Agnes? Ahora el umbral está abierto ¿Alguna vez, padre, ha considerado practicar su propio credo, padre Joseph? Es mi deber proteger al inocente Estos símbolos aparecieron en la propiedad de uno de nuestros mayores benefactores El Vaticano ha solicitado sus servicios en específico Necesito que todos pongan atención El demonio está presente en esta casa ¿Cómo has estado, Andrés? La venganza del exorcista El Señor es mi fuerza ¡Más! 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 Gracias.